¿Qué es la unidad de la mediación escolar? ¿Qué es la unidad 1 trabajada en este módulo 9 y titulada Diseño de Escuelas Pacíficas? Como veréis, en el nivel 1, valores y aptitudes, encontramos la formación en mediación. En el nivel 2, dentro de resolución de conflictos graves, encontramos el trabajo del bullying. Y dentro de este mismo nivel 2, en resolución de conflictos leves, encontraríamos la mediación de conflictos. Como veréis, planteamos temas muy prácticos en estas unidades 4 y 5. En la unidad 4, por ejemplo, hablamos de la divulgación de la mediación a docentes, la divulgación de la mediación a alumnos, con ejemplos de carteles, guías, encuestas, trípticos, modelos de cartas. En la unidad 5, proporcionamos materiales prácticos para formar mediadores con dramatizaciones. También documentos para crear un servicio de mediación. Organigrama, tarjetas, impresos de solicitud, impresos de acuerdo, impresos del informe del mediador, pósters, imágenes y certificados tanto del alumno como de la alumna. Pues bien, para acabar, me queda agradeceros vuestro esfuerzo en las unidades anteriores y os doy la más cordial bienvenida a las unidades 4 y 5, esperando que os puedan ser de utilidad en vuestra tarea docente. Continuamos en contacto. Muchas gracias y éxito en la tarea.